unas imágenes que se hizo viral en las redes sociales que muchos guatemaltecos pues dijeron que qué bonito ver a ese perro que se llama Scooby, él fue adoptado por los agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 14 y a él se le observa donde está tranquilamente sobre una de las patrullas que está en la verbena de la zona 7, él supuestamente se acostumbró a permanecer sobre los vehículos incluso a dormirse, ¿por qué? Porque este perrito no tenía alguna persona que lo cuidara, no había quien lo alimentara, entonces los agentes decidieron a adoptarlo, tenerlo con ellos, hay vecinos que le llevaban comida y así de esa forma era como se trasladaba Scooby, pero después se dio a conocer que iban a sancionar a los uniformados, aún así ya no llegó un mensaje donde aclaran que los agentes no serán sancionados y que el expediente quedó archivado, están analizando y estudiando y también pues se determinó que no merecía una sanción ni amonestación, en este caso pues ellos solicitaron que lo único que estaban haciendo era cuidarlo y protegerlo, ¿por qué? ¿qué es lo que pasa con los perros cuando no tienen alguien que los cuide, una casa donde puedan dormir y alimentarse, pasan en la calle, a veces son maltratados, olvidados, descuidados, entonces era mejor que estuvieran aquí con ellos, al menos la historia va en camino a tener un final feliz, comentan algunas personas y Scooby se está integrando a la subestación, en este caso pues los vecinos hay varios que están llevándoles alimentos para que él pueda estar en mejores condiciones, ahí le dejamos la imagen de cómo Scooby le encanta andar en la patrulla, así es como se me ilesa.